¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Gente de Food. Como habréis podido ver, llevamos un par de semanas sin subir contenido al canal, pero no os preocupéis porque volvemos con las recetas. Y para el vídeo de hoy hemos preparado unos croissants caseros de mantequilla que están espectaculares. Quizás no son los más bonitos que hemos hecho en el canal, pero sí los más ricos. Empezamos vertiendo en un bol la harina de fuerza junto con la harina de trigo, la sal y el azúcar. Y vamos a mezclar los ingredientes dejando un hueco en el centro, en el cual vamos a verter el agua junto con la levadura desmenuzada. Os recomiendo que el agua esté un poco tibia para que la levadura sea más fácil de desmenuzar. Y con la ayuda de una cuchara de madera vamos a ir mezclándolo todo. Empezaremos mezclando por el centro para disolver la levadura e iremos añadiendo la harina poco a poco. Una vez integrados bien todos los ingredientes continuaremos amazando con las manos hasta que la masa no se nos pegue. Como veis la masa queda un poquito húmeda, pero se despega perfectamente del bol. Así que le damos forma de bola y la vamos a tapar con un trapo húmedo. Vamos a dejarla reposando mientras preparamos la mantequilla. Para ello cogemos nuestro bloque y lo colocamos entre dos papeles de hornear. Y con ayuda de un rodillo lo vamos a ir aplanando hasta darle forma rectangular con un grosor aproximado de un centímetro. Una vez listo lo guardamos en la nevera 10 minutos para que vuelva a endurecer del todo la mantequilla. Y ya podemos continuar con nuestra masa. Así que la ponemos en una encimera bien enanirada y la vamos a amasar para darle forma de bola. Luego vamos a coger nuestro rodillo y la vamos a aplanar hasta darle forma rectangular. Tener en cuenta que tiene que quedar tres veces más larga que nuestro bloque de mantequilla para así poder envolverlo. Cuando lo tengamos colocamos la mantequilla en el centro dividiendo nuestra masa en tres mentalmente y envolvemos la mantequilla formando dos pliegues con la masa. Sellamos bien los laterales para que no se salga la mantequilla, le damos la vuelta dejando los pliegues debajo, giramos nuestra masa 90 grados hacia la derecha y con ayuda del rodillo volvemos a amasarla de nuevo. Aplanamos nuestra masa hasta dejarla de nuevo con forma rectangular y hacemos un segundo pliegue dividiendo nuestra masa mentalmente en tres. Al igual que hemos hecho antes giramos nuestra masa 90 grados hacia la derecha y vamos a continuar haciendo pliegues. Os recomiendo que entre pliegue o cada dos pliegues máximo metáis la masa en la nevera durante 10 minutos para volver a endurecer la mantequilla y vamos a hacer con la masa un total de seis pliegues. Una vez hecho este proceso y habiendo reposado en nevera vamos a coger nuestra masa la vamos a aplanar por última vez con forma de rectángulo y vamos a dividirla en triángulos. A los triángulos les haremos un pequeño corte en la base y mientras vamos estirando un poquito la masa con nuestras manos los iremos enrollando. Vamos a ir formando nuestros croissants y los vamos a ir colocando en una bandeja de horno protegida con papel vegetal. Una vez todos listos los taparemos con un trapo húmedo y los dejaremos reposar durante una hora. Tras el reposo nuestros croissants habrán crecido así que es momento de pintarlos con huevo batido y de llevarlos al horno. Los hornearemos a 180 grados sin ventilación durante 15 minutos. Una vez listos dejamos que se atemperen un poco y así es como quedan nuestros croissants caseros. Quizás no son los más bonitos que hemos hecho en este canal pero os aseguro que sí son los más ricos. ¡Y listo! Si os ha gustado la receta no olvidéis darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.